Los ríos son considerados como una fuente de alimento para la flora, para la fauna y para algunas comunidades que se asientan cerca de ellos. En la provincia de Pastaza existe una preocupación por parte de sus pobladores debido a la contaminación de varios ríos y esteros que forman parte de la geografía de la provincia. Que no boten las basuras que recojas y los desechos, a veces los perros muertos botan y se contaminan porque nosotros vivimos el agua. Todos los desechos botan a los esteros, a los ríos. Y cuando eso crece, cuando llueve, crece y va cargando. Puro plástico, pura ropa podrida e incluso los pañales de los niños. Pensando en esto y con motivo del Día Internacional de la Limpieza de Playas, el Ministerio del Ambiente llevará a cabo la minga de limpieza de costas y riberas de ríos, lagos y lagunas, denominada Agua Viva. Vamos a tener más de 11 puntos de limpieza partiendo desde la parroquia Fátima hasta la parroquia Veracruz y también Pomona y Tarqui. Como Dirección Provincial de Pastaza queremos ser parte activa de este cambio y de este apoyo. A través de sus 24 direcciones provinciales, el MAE coordina acciones operativas y logísticas para desarrollar este evento de carácter nacional. Este sábado 17 de septiembre a las 8 de la mañana en el malecón del río Puyo nosotros vendremos todas las facilidades logísticas, tanto guantes, costales y también un refrigerio. El año pasado, para esta misma campaña, nuestro país se situó en cuarto lugar a nivel mundial, pues logró captar la participación de 34.609 voluntarios, mientras que a nivel regional, Ecuador se ubicó en el primer lugar. Para este año, el Ministerio del Ambiente además se ha propuesto despertar valores de respeto y conservación en todos los ciudadanos asistentes al evento. Desde la provincia de Pastaza, Pacurbina y Nunque.